Hola amigos, hoy vamos a hablar del ashurado, también conocido como shureado. Esta técnica consiste básicamente en realizar un entramado que puede ser usado para sombrear o para realizar algún efecto. La forma más común de emplearlo es precisamente como sombreado, para delimitar de forma muy rápida y concisa lo que son las áreas con luz y las áreas con sombra, como estamos viendo en este pequeño ejemplo. Y precisamente la gran mayoría seguramente conoce esta técnica por este efecto. Es una forma simple y rápida de delimitar cuáles serán nuestras áreas iluminadas y cuáles serán las que posean sombra. Pero, y es lo más importante, no es la única forma en la que podemos emplearla. De hecho, esta es la forma más básica, más ordinaria en que podemos emplear este efecto. Ya que de hecho, podemos ampliar un poco más esto a la hora de realizar un dibujo ligeramente más complejo, delimitando de esta forma mejor lo que es nuestro objeto principal y lo que simplemente es fondo. Es una forma muy simple de separar ambos elementos y donde igualmente podemos añadirle sombra a nuestros objetos a partir de estas líneas. De hecho, esta es una forma muy común de emplear precisamente el asurado y suele ser empleado sobre todo con lápices o lápiz de carbón, todo tipo de lápiz que sirva para dar ese efecto de claro oscuro. Y suele ser muy empleado en bocetos a la hora de realizar una pintura porque nos permite identificar perfectamente las áreas que van a tener más volumen, es decir, donde la luz va a ser más intensa y donde la sombra simplemente va a estar complementando. Y también nos permite marcar una diferencia respecto al fondo, lo cual delimita de una mejor manera los diferentes planos que va a tener nuestra pintura. Desde luego no es la única forma de emplearlo, pero es muy común precisamente para esto. Ustedes podrán checar en internet un montón de ejemplos de los bocetos de las pinturas y cómo precisamente estos están elaborados de esta forma, aprovechando esta técnica. De hecho, por esta misma razón, esta técnica suele ser asociada sobre todo con lo que es un boceto, no con una obra terminada, una obra completa como tal, que se puede emplear desde luego, pero suele estar mucho más asociada con el boceto. Esta técnica también suele ser muy empleada a la hora de realizar estudios de anatomía, sobre todo si estos dibujos son realizados con algún modelo presencial, ya que precisamente no contamos con el tiempo para realizar un sombreado apropiado, y este entramado delimita perfectamente las áreas claras y las áreas sombreadas. Finalmente, podríamos señalar que es más conveniente en este caso practicarlo precisamente con un lápiz, o un color, o un carboncillo, y no tanto con tintas, bolígrafos o pintura. Pero bueno, siempre se puede experimentar un poco.